El 27 de junio de 1950, el secretario de la ONU formuló la petición de ayuda para las fuerzas aliadas desplegadas en Corea. A este llamado respondieron países como Australia, Bélgica, Luxemburgo, Grecia, Países Bajos, Francia, Turquía y Canadá, entre otras. En cuanto a los demás países americanos, se esperaba que México, Argentina y Brasil colaboraran con un regimiento y que las demás cada una aportaran una compañía. Muchos de ellos denegaron esta ayuda porque consideraban que el fondo se trataba de una lucha entre la Unión Soviética y Estados Unidos. El 30 de junio, el gobierno de Laureano Gómez Castro ofreció una unidad naval a las fuerzas aliadas y dos semanas más tarde agregó a su compromiso un batallón de infantería que aún no existía. Aceptadas ambas unidades, el ministro de guerra Roberto Urdaneta envió la fragata Almirante Padilla desde Cartagena hacia la base naval de San Diego, California, bajo el mando del capitán de corbeta Julio César Reyes Canal, con el fin de adelantar reparaciones y un periodo de entrenamiento para su tripulación. En cuanto al cuerpo de infantería, el decreto 39-27 de diciembre de 1950 creó el batallón de infantería número 1 Colombia, con destino al ejército de las Naciones Unidas en Corea. La valentía y osada decisión de varios santandereanos hoy es el motivo de este material histórico que evidencia recuerdos imborrables y experiencias vividas en un país lejano que quedó en sus corazones y en el de sus descendientes. Jorge Navarro Navarro, nacido en Betulia, Santander, en 1929, hizo parte de este batallón. Hoy, en homenaje póstumo, compartimos su historia. El batallón Colombia marchó a Corea en el año 51. Yo estaba en el video militar en Bacataribá, Cundinamérica, cuando nos reunieron. Habían dicho de la guerra de Corea, había salido en el periódico. Lo había visto ya. ¿Quiénes querían ir? Entonces yo salí. Tal vez fueron los primeros que dije que yo iba a la guerra. Y entonces nos reunieron y salimos como unos 15 o más. Y al último quedé yo solo. Vinieron unos oficiales puertorriqueños. Y nos enseñaron dos meses en los cerros de la calera. La última vez de entrenamiento, cuando llegamos allá nos sirvió. Porque ya tenían otras tácticas. Entonces tocó volver a entrenar. Salimos de Bogotá, Buenaventura. Nos embarcamos en el I-Kin Víctor. Hacíamos 28 días navegando hacia Puzán. Iban a mil. Reunirlo fue difícil, no crean. Porque se volaban cada rato uno y otro y otro. Y les seguían más y se volaban. Bueno, claro que ya cuando nos embarcamos, ya se veían los últimos cerros de Colombia uno como nostalgia. El uniforme casi era casi igual. Claro que un uniforme más completo. Nosotros llegamos a... llegamos a Hawái. Y ahí nos dieron una vuelta, una vuelta por las islas, la isla. Y embarcamos. Ahí se quedaron, ahí se volaron, se volaron... como unos seis. Entre ellos un teniente. Y cuando llegamos otros a Corea, los soldados los habían cogido ahí, los habían mandado en avión. Cuando nosotros llegamos a Corea estaban haciendo carpas allá, montando carpas. Y el teniente se perdió. Allá éramos todos iguales. Allá el oficial, el oficial le daban todos iguales. Allá no veía que le iban a tratarlo mal como lo trataban. La inesperada guerra sumió todo en el caos. Ellos arriesgaron sus vidas para asegurar el futuro de un país hermano. Cuando la paz de los coreanos se vio amenazada, ellos avanzaron en el peligro arriesgándose. Tácticas de guerra, líneas de fuego y otras historias tal vez quedarán en el olvido. Pero hoy Corea del Sur tendrá que recordar este aporte que hicieron estos valientes guerreros. La comida había para cada misión, para cada... era su comida que se necesitaba. Había la C7 que era una caja con tres raciones de carne, tres raciones de... todo el natado, claro. Y la de asalto era una sola latica. Comían una latica, era como si comieran un ovillo porque... no volvía a dar más hambre. Y las pastillas para el agua. El oficial de enlace con los americanos era el... 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 el que le día todos los... todas las órdenes de... de los gringos. Y se las pasaba al batallón y les indicaban qué misión les daban. Mi... 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 mi tarea era las minas, las... municiones, las... las alambradas. Los escasos 21 años de este veterano de guerra de origen humilde y escasa educación. Además, criado en las montañas de Betulia Santander, donde por su ubicación geográfica ofrece climas cálidos, templados y fríos. Pero llegar a un país con estaciones y otro idioma no fue nada fácil. Cuando llegó el mes de noviembre, empezó a ponerse blanco y decía, parecía bonito. Ya, como se veía blanco, bonito. Pero cuando llegó templar, que llegó casi a cuarenta. ¿Pago cero? Pago cero, lo hice. Pero claro que estaba... la... la... la ropa era como incompleta. Y le... teníamos un... un baño para dormir que se llamaba el lippi bab. Le metía uno ahí tres pesos de plumas. Los zapatos tenían... plantillas de... uno cargaba dos pares de plantillas, uno en la barriga y otro en los zapatos. Cuando se sentía los congelados los pies, entonces era el cambio. Sacaba las congeladas y ponía las botas calientes y las otras me hacían aquí en la barriga para camentarlas. El que pudo fue comprar los tijones, porque cuando se lucía las gafas, ese calor blanco, tan blanco, lo mareaba a uno en la nieve. De los 4.314 combatientes colombianos que tomaron parte en el conflicto asiático, 111 oficiales y 590 suboficiales participaron en operaciones de guerra y el resto en la vigilancia del armisticio, recibiendo para el efecto el mismo entrenamiento intensivo de los anteriores. El saldo final de la guerra para el Batallón Colombia fue de 639 bajas en combate, un poco más del 15% de los efectivos distribuidas en 163 muertos en acción, 448 heridos y 47 desaparecidos. Esto le permitió a Colombia en términos humanos figurar en el listado de naciones libres, defensoras de la libertad y la democracia, de acuerdo con el perfil político de la época. Varios santandereanos yacen en tierras coreanas, heridos y anécdotas de guerra aún el tiempo no ha borrado. Éramos amigos y paisanos, era José María, el Patojo, digamos Félix, también el paisano mío, Pestuliano y de Millán, que era San Vicente, que eran los más amigos. Y todavía viven. Yo sí fue herido, me caí en un camión, pero no pasó mayores. Todavía no había movido ni a la línea, íbamos por la línea apenas. El amigo de Zapatoca, ellos vinieron al lado mío. ¿Y metieron un tiro dónde? Teníamos una mano, que él tenía una pieza así, 57, y yo le soltaba que disparara. Y él que haya la mano, él tome. Estaba aquí al lado mío, de cabo. Chillaban las balas por la oreja y no sabía qué era. Hasta que ordenaron, tomaron el cerro ese que era como aquel. Nosotros lo bautizamos en chamizo. Durábamos más de 24 horas, estuviendo. A mí me mandó, me mandó un sargento, que estaba en el pelotón mío. Pero él no me quería hacer ya mucho, porque eran muy amigos del teniente. Y me mandó a mí y a otros. Eso me tocó el otro día, el otro día, cuando amaneció el día ya, y le dieron la orden de limpiar el área. Me tocó a mí y con los otros compañeros, amontonarlos y meterle candela. ¿Los cogían de la mano? Sí, amonté un montón de cuerpos y echar la CPM en candela. ¿Y volvían por la carne? No se podía dar la oreja sucia ni por el diablo. ¿Y los caídos de ustedes, qué hacían? Esos sí tenían helicópteros que los llevaban. Y las municiones, también tenían mucha munición allá, los chinos. ¿Las quemaban también? Y todo eso era la CAMETEL, TNT y composición C, borrón, borrón, cajones como a 200 metros. Según la versión de los altos oficiales de los ejércitos involucrados y del gobierno colombiano, la participación de los militares colombianos fue esencial para lograr solucionar la guerra de Corea. Ellos ofrecieron sus servicios a la patria y al mundo al colaborar en esta misión y alcanzar la paz mundial. En el Cerro Chamillo nos vinieron el comandante, que era Jaime Polené Apullo, que era un viejo que quería mucho su tropa. Para acá llegamos a Tokio, Tokio San Francisco, San Francisco Cartagena. Un recibimiento ahí, una comida en la playa. Y al otro día para Bogotá me quedé en el avión, un avión que tenía, que tenía la qué, que tenía la cuerda aérea. Pues yo todo el río más allá arriba. Y cada rato se bajaba y se subía. Ahí nos pasó la fea. Pues como llegamos, nosotros como llegamos ya tarde, ya el recibimiento ya ha pasado. ¿Eso llegó después? Entonces ahí nos estaban esperando, y se sabían que nosotros éramos como siete. Y nos llevaron a la, por mejor a la escuela militar. Allá nos tenían, allá nos íbamos a vivir los días que estábamos ahí. ¿Qué les dieron? Y che, y la, y la comida lo mismo que en un batallón. Nosotros lo comíamos ahí, veníamos ya a plantar, allá, ya comíamos, era gringo. Unos días íbamos a ir a los restaurantes, a comer, pues hay pocos arroyos de agua ahí. Un vestido, unos zapatos, una camisa. Y vayas para tu casa. Yo me vine para Betulia, estuve unos días ahí. Y me volví a venir para Bogotá, a andar las calles bogotanas, para ver si conseguía, buscar trabajo. Lo único que conseguía era trabajar, que trabajé en un café de unos paisanos. Aunque hablaban distinto, estos combatientes tenían un único pensamiento. Luchar días y noches, bajo el frío inclemente, sufriendo heridas y los peligros de la guerra por los hermanos coreanos. Lágrimas derramadas por los compañeros muertos y heridos en batalla. E inolvidables momentos que solo quedan en vagos recuerdos, y simples historias para quien quiera escucharlas. Bueno, lo más simpático nos pareció que nos trajeron una ganada a Japón. Nos trajeron que la estudiábamos cinco días en Tokio y Yokohama. Nosotros no sabíamos el idioma de ninguno, pero nosotros nos hacíamos entender de alguna manera. Con la señas. Lo que no tiene el gringo. El gringo si no le hablan en su idioma no entiende nada. Sí. Y nosotros no sabíamos entender las señas como fuera o escribíamos. Para comprar a alguien en Tokio, le dejábamos una almacena, un reloj, que nos mostraban y... 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 cuando ya nos dieron a que nos fuéramos, que es tarde ya regresábamos a Corea, pues nos dieron, estábamos los bolsillos llenos de tarjetas. De las mujeres. De distintos lugares. Y entonces, yo no... y como ya estaba así en moto, esas ciclas, y entonces, yo no sacaba una tarjeta, a los otros compañeros, a esta. La mayoría de estos combatientes ya han muerto, veteranos de guerra que al regreso a su país cada uno tomó rumbos diferentes. Algunos formaron sus familias trabajando en diferentes actividades y otros no contaron con las posibilidades y la orientación necesaria. Vivieron en extrema pobreza. La verdad es que no he tenido problemas con nadie así de... ¿De temperamento fuerte? Bueno, el temperamento mío siempre ha sido un poquito fuerte, pero no... con, digamos, con la señora no he tenido que hacer nada, ni porque ella ni hacía nada. El servicio militar ya levanta a todo el mundo. Porque el servicio militar le quita al hombre varias cosas, varios modos de vivir que son interesantes. Y a otros los compone. Hoy Corea del Sur, luego del paso de los años, es una nación que se desarrolló y ha emergido como una potencia mundial. Sin olvidar lo que un día estos colombianos hicieron por ellos. Una relativa paz se vive entre los dos países que un día fueron hermanos y hoy son países que los separa una frontera e ideologías distintas. Música 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 Música